Oye, vamos a hablar de Ilegítimo y para eso nos acompañan los actores Elmis, Castillo y también nos acompaña Jacobo. ¿Cómo estás Jacobo? Bien, bien, gracias. Ilegítimo pronto a Estrugnares. Sí, sí, una película panameña comproducida con Colombia, 3 de agosto es la fecha y estamos aquí para invitar a los panameños a que nos acompañen porque es una película hecha por panameños para panameños. Yo tuve la oportunidad de entrevistarte ayer, me llamó muchísimo la atención lo que decías, lo que lograste aprender cuando se mezcla talentos de otros países, sobre todo de Colombia, por ejemplo, que tiene gran trayectoria a nivel cinematográfico y los cuales nosotros estamos aprendiendo también, ¿cuál fue esa experiencia? Bueno, la verdad fue increíble, Jorge Enrique Abello, mejor conocido como Don Armando de Betty la Fea, él es uno de los chicos, uno de los protagonistas y tuvimos un trabajo de mesa increíble, muchos ensayos y ahí me di cuenta del potencial y el hecho de tener una industria más desarrollada, lo que te puede llegar a dar, ¿no? Y entonces aquí es donde él entra, tuvimos más o menos 16 días de rodaje juntos, yo tuve 38 días de rodaje aquí en Panamá y bueno, aprendí muchísimo y creo que eso nos agrega para poder seguir trabajando y seguir contando nuestras historias aquí en Panamá. Exacto, y seguir creciendo además también en esta industria del cine. Jacobo Silvera, Jacobo, tienes experiencia en muchas ramas y estás incursionando en este mundo también del cine, cuéntanos cómo ha sido para ti la experiencia entonces de estar dentro de la, de la, de la, de la, sabes, del, de todo el, del gran. Claro, la verdad que yo, bueno, siempre fue mi sueño hacer cine desde hace mucho tiempo, yo estoy en la rama de negocios de, de vender ropa y demás, negocio familiar y siempre tuve el sueño, así que en el 2012 me fui a, a Nueva York, a New York Film Academy y ahí comencé a estudiar y en el 2014 regresé a Panamá y ahí comenzó mi sueño de, de, de hacer cine en Panamá, así que comencé a conocer un par de gente, me metí en la industria un poco a poco así, hasta que logré ya ser ilegítimo que es mi primera producción aquí. Es importante lo que acabas de decir, te preparaste, porque como en todo en la vida, si tú quieres hacer carrera de algo, tú quieres vivir de esto, te tienes que preparar y eso también lo comentábamos ayer. Exactamente, tienes que tener la herramienta. El cine es, en el cine no se va a ensayar ni te van a enseñar, porque eso es algo que cuesta mucho dinero, rodamos de 12 a 15 horas diarias, todo el mundo tiene que estar en sintonía y creo que Ilegítimo logró esto. Y pues yo le comentaba ayer a mi querida Erika que muchos actores nuevos quieren la oportunidad, pero tienen que tener las herramientas, porque cuando te dan la oportunidad tienes que estar listo, porque nadie va a ir a un set a enseñarte o te pueden dar directrices y hay ensayos, pero no es como una obra de teatro que tienes un poco más de ensayos. Entonces tenemos que estar preparados para estas oportunidades, creando cortometrajes, haciendo talleres y bueno, estar en esta sintonía. O sea que hay que prepararse, como quien dice, por todos lados, Jacobo, para ti por ejemplo, que ha sido lo más difícil de hacer un film y de hacerlo precisamente mezclando también talento de otros países, porque obviamente aquí todo el mundo se conoce, sabes quién tiene la cámara, quién tiene esto, le pides la ropa a no sé quién y un poco nosotros empíricamente hemos empezado a hacer esta industria, aunque aquí en Panamá videográficamente hay una industria muy grande en cuanto al tema de televisión y publicidad, pero obviamente el cine es algo que hemos ido como experimentando, en tu caso, ¿qué ha sido? Yo creo que todas las etapas tienen sus complicaciones, o sea, desde que empieces a hacer una película en preproducción, ya conseguir las locaciones no es fácil, ya conseguir la plata no es fácil, ya conseguir los actores y el crew tampoco es fácil, cuando llegas a la producción, las cinco semanas de filmación siempre hay percance, que llegaste, que no llegaste, que esto funcionó, que esta locación no funcionó. Que llovió, que no se pudo grabar. Exacto, ajá, entonces siempre hay, y después en postproducción ni hablar, eso sigue, 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 pero uno tiene que seguir, seguir, seguir y saber de que al final vas a lograr el producto que quieres. No, y es un proceso de un año, esta película se rodó el año pasado y va a salir ahora el 3 de agosto, correcto. Y después vendrán los festivales de cine, que eso es lo que me gusta y me agrada mucho de nuestra industria. Ya veo muchos productores, por ejemplo, como nuestro productor Rodríguez, Ricardo Aguilar, Gonzalo Si Puedes, que se preocupan por ir también a donde está la gente de la industria para promover nuestro talento y lo que se está haciendo aquí. Ojalá lleguemos a ser también como República Dominicana. Eso, como Puerto Rico, que son países pequeños, pero tienen una gran industria. Y es la única forma, y creo que la forma de mantener una industria a flote o que esta se desarrolle es apoyándonos. Y por eso es que venimos a que las personas de Chiriquí, Santiago, Bocas del Toro, Colón, Chitré, Panamá Centro, Chorrera, nos acompañen al cine, vean Ilegítimo, compartan en las redes sociales y así vamos a seguir contando nuestras historias. Así es, ¿cuándo vamos a estar entonces en las salas de cine Ilegítimo? El 3 de agosto, a partir del 3 de agosto en todos los cines de Panamá. Así es, y recuerden siempre que decimos aquí en Panamá, cuando estrenan una película panameña, señores, vayan al cine y después no se quejen que no hay cine panameño en nuestras salas de cine. Porque si usted no va, obviamente el cine cambia la película porque no se le llena la sala. Así que vaya al cine, comprometase también a apoyar de esa manera al cine panameño. Bueno, Jacobo, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Elmi, como siempre, esta es tu casa.